Guatemala se corona campeona del torneo Uncaf FIFA Forward 2024. Pero antes de continuar te invito para que te suscribas al canal, dejes un like y por supuesto, gracias por el apoyo que nos están dando, es muy importante para nosotros. El día de hoy se disputó la gran final del torneo Uncaf Sub-20 en donde la selección de Guatemala finalista se enfrentaba a la selección de Panamá en un partido que atraía muchísimo por la rivalidad entre ambas selecciones. La selección canalera hizo pues lo propio para llegar a estas instancias. Guatemala de igual manera llegaba invicta y con tres victorias consecutivas. Un partido bien interesante, bien planteado por el técnico Marvin Cabreda con un sistema táctico bien definido, un sistema de juego que implementaron dentro del terreno de juego con toque a ras de césped. La selección de Guatemala arrancó el partido de buena forma tratando de manejar mejor la pelota, tratando sobre todo de no dar espacios en zona defensiva. Hay que tomar en cuenta que Panamá tiene jugadores rapidísimos, sin embargo, Guatemala hizo muy bien las cosas, tapó las bandas que era una de las armas de la selección de Panamá. No permitieron que los canaleros levantaran centros ya que manejan una de sus armas, el fútbol aéreo. Los guatemaltecos en el primer tiempo generaron algunos disparos, algunas llegadas. Panamá de igual forma generaron algunas aproximaciones, sin embargo, la selección de Panamá no pudo ya que Guatemala estaba bien parado en zona defensiva. El primer tiempo finalizó cero por cero en un partido bastante parejo, muy disputado. Fue la selección de Guatemala que tuvo la mejor oportunidad de cara al marco, sin embargo, no supieron definir. Fue una oportunidad valiosa que dejaron escapar en los primeros 45 minutos. El segundo tiempo ingresaron de igual forma dos selecciones que salieron a disputar la gran final con todo. Un partido muy parejo, Guatemala destacando sobre todo con el balón en corto, jugadas bien elaboradas. Llevaban peligro al arco de la selección de Panamá. Desafortunadamente para los chapines, pese a generar algún par de ocasiones de gol, no pudieron definir de cara al marco rival. Por su parte, Panamá trataba de abrir la zona defensiva de los chapines que estaban bien parados. Tampoco dieron libertades por las bandas y los canaleros no pudieron levantar centros con libertad para aprovechar la estatura de sus delanteros de cara al marco defendido por el guardameta guatemalteco Diego Bolaños. La más clara que tuvo Panamá fue al minuto 72 cuando se encontraron en soledad frente al marco. Sin embargo, el disparo salió totalmente desviado del arco. Así finalizaron los 90 minutos, un gran partido, una gran final a la que vivimos. Dos rivales que fueron dignos de este partido. Sin embargo, venía la tanda de penales, pero independientemente de quién ganara, estas dos selecciones demostraron el por qué llegaron a estas instancias de este torneo. Ya en los penales fue la selección de Guatemala la que se impuso con un marcador de tres goles por cero. Por los guatemaltecos anotaron por la vía del penal Marvin Ávila, Rudy Muñoz y también Justin Rakancoch. Por su parte, Panamá desgraciadamente no pudieron frente al marco defendido por el guardameta guatemalteco Diego Bolaños y fallaron desde el punto penal Anel Rice, Julio Rodríguez y también Carlos Hernández en un disparo que tapó el guardameta de la selección guatemalteca. Los chapines se declaran campeones de este torneo merecidamente ya que mostraron un buen nivel durante todo el torneo arrancando con victoria 2x1 frente a la selección de Cuba. Sin embargo, dejaron muchas dudas, llamaron muchas críticas, pero los guatemaltecos demostraron que esta selección tiene calidad, tiene trabajo que viene realizando el técnico mexicano Marvin Cabrera y se espera que la selección nacional pueda tener una muy buena participación en lo que se viene en las eliminatorias y poder así lograr un boleto a la próxima Copa del Mundo que es el gran objetivo. Muy bien por Guatemala, trabajando en silencio, haciendo bien las cosas, demostrando dentro del terreno de juego que se viene haciendo muy buen trabajo en ligas menores que es lo más importante. Por su parte, felicitar a Panamá que es una selección fortísima, una selección que tiene un nivel sumamente alto y hoy por hoy me parece, sin lugar a dudas, que tienen el mejor fútbol de Centroamérica. Me despido no sin antes preguntarles qué les pareció el partido, qué les pareció el resultado y por supuesto déjenlo saber a través de los comentarios. Pero antes, les invito para que se suscriban al canal, dejen un like y nos escuchamos a la próxima.